Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. El país se sorprendió con el inesperado anuncio de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, de colaborar con la justicia. La sorpresa, Malú, fue mayor porque dos horas antes Nicolás Petro y su esposa Dey Vázquez no aceptaron los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que les imputó la fiscalía. Catarina Vargas, ¿se sabe por qué el hijo del presidente tomó esa decisión? Jorge Alfredo, buenas noches. Pues mire, las primeras hipótesis indicarían que Nicolás Petro estaría buscando no ser enviado a la cárcel teniendo en cuenta que ya el fiscal Mario Burgos tenía lista una solicitud de medida de aseguramiento en su contra. Hay que señalar que las pruebas de la fiscalía contra Nicolás Petro y contra Dey Vázquez son contundentes. Veamos algunas de ellas. Las primeras son las pruebas financieras contra Nicolás Petro. Según lo que ha señalado la fiscalía en esta audiencia de imputaciones de cargos, los gastos de Nicolás Petro serían bastante grandes en comparación con sus ingresos, ya que su ingreso como diputado o su salario como diputado daría aproximadamente 13 millones de pesos y esto con algunos beneficios podría alcanzar aproximadamente los 20 millones de pesos. Sin embargo, los gastos que logró evidenciar el ente acusador dan lo siguiente. En arriendos, Nicolás Petro pagó mensualmente 58 millones de pesos. También tenemos la compra de un vehículo en efectivo por 200 millones de pesos. Dio la cuota inicial para una mansión, cuota inicial que se tasó en los 696 millones de pesos, pero el valor total de esta mansión era de 1.600 millones de pesos. Y finalmente tenemos, entre otros gastos, 157 millones de pesos mensuales. Estos gastos, hay que decirlo, fueron en algunos establecimientos de comercio. Pero, ¿cómo inicia la historia de esta colaboración que el día de hoy ofrece el hijo mayor del presidente Gustavo Petro? Aquí la historia. Esta declaración de Nicolás Petro sorprendió a los presentes en la audiencia de imputación de cargos contra el hijo del presidente y su exesposa, Day Vásquez. La declaración se dio solo dos horas después de que en la misma audiencia Petro no aceptara los cargos. Señor juez, no acepto los cargos. El hoy diputado del Atlántico de 37 años decidió colaborar con la justicia, ofrecimiento que fue recibido con beneplácito por el fiscal Mario Burgos. El señor, hoy aquí a mi lado, Nicolás Fernando Petro Burgos, en compañía de su equipo jurídico, liderado por el doctor Teleki, quien va a llevar la vocería como lo ha manifestado y plenamente reconocido, se acercaron a la Fiscalía General de la Nación en aras de denunciar unos nuevos hechos de corrupción, denunciar unas nuevas personas que están inmersas en estos hechos de corrupción que son de conocimiento exclusivo del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Como él lo manifestaba en lágrimas, honorable señor juez, esto lo hace por su hijo, que está a portas de nacer. Sin embargo, Nicolás Petro hizo una petición especial para entregar esta información, recibir protección inmediata para él, sus abogados y su familia, porque teme que esa colaboración ponga en riesgo sus vidas. Su decisión de colaborar se dio tras una extensa argumentación del fiscal, en donde dejó en evidencia el nivel de derroche de dinero y el alto costo de vida que Nicolás Petro no podía soportar con su salario como diputado. Si un diputado, en este caso usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, mensualmente debía ganar aproximadamente 200 millones de pesos. Un aproximado, pero cuando corroboramos, un diputado de la Asamblea Departamental, de manera integral, inicia con 13 millones de pesos. Los gastos en ítems como arriendo, según el fiscal, fueron excesivos, y fueron justamente esos gastos los que, según el fiscal, dejan en evidencia el delito de enriquecimiento ilícito. Pagó de arriendo por la casa número 4, la mansión, 56 millones de pesos. La inició en arriendo, por supuesto. Era divina. Mientras tanto, Nicolás solo hacía algunos alegatos. Que representen, en el 2022, sí, que representen, de julio a diciembre. A las cuentas que no le cuadran a la fiscalía, el ente investigador agregó movimientos de millonarias sumas de dinero en efectivo entre Bogotá y Barranquilla, que cotejaron con chats, y a las cuales la mamá de Nicolás Petro le dio su propio calificativo. A través de terceras personas, entre ellos, Melisa, Camilo, Raisa, Germán, eran transportes que se realizaban desde la ciudad de Bogotá, desde el apartamento ubicado en Rosales, en la ciudad de Bogotá, conocido por su señora madre, por supuesto, señor Nicolás, dentro de la cual le indicó, señor Nicolás, que esto parecía de traquetos. Cierro comillas. Para la fiscalía, el papel de Day Vázquez también fue esencial. Aseguran que ella era la supuesta encargada de administrar, ayudar a transportarlo y ocultar ese dinero. Sin embargo, en su caso, se le imputó la violación de datos al supuestamente hackear el celular de la hoy pareja de Nicolás Petro con el único propósito de evidenciar algún tipo de infidelidad. Pero ¿hasta qué punto la colaboración de Nicolás Petro con la justicia logrará algún beneficio para él? Consultamos con expertos juristas. Quiero anunciar a Colombia. Hablar de una colaboración con la justicia, como lo anunció Nicolás Petro, no es simple. Su ofrecimiento debe ser revelador, como lo señala la ley. Es decir, que la información que se vaya a aportar realmente sea significativa, útil y novedosa para el proceso y para la investigación, que realmente evite un desgaste de la administración de justicia. Quienes participaron, quienes tuvieron injerencia en las actividades, en este caso relacionadas con la campaña presidencial y otros datos nuevos que puedan traer nuevos responsables. Pero la colaboración, según los analistas, no es solo de información. Nicolás Petro debería responder con algo más, ya que por medio hay recursos económicos. Tiene que reintegrar el 50% y asegurar el otro 50% para que pueda realmente prosperar el preacuerdo. Lo contrario no es posible. Si el procesado se compromete a ser testigo contra determinadas personas, que a juicio de la fiscalía son muy importantes dentro del proceso. Debe ser una información, en primer lugar, debidamente soportada en elementos materiales de pruebas diversos a su declaración. Y si Nicolás Petro no cumple las expectativas con la información ofrecida, ¿qué pasará? Que es posible revocar dichos beneficios si luego se verifica que realmente no fueron tan útiles y significativos para la investigación y el proceso. La valoración de la colaboración que entregue Nicolás Petro queda en manos de los jueces, que tendrán la última palabra. Las reacciones en el ámbito político se produjeron casi de inmediato a la decisión de Nicolás Petro de colaborar con la justicia. José Miguel Polanco, ¿qué dicen los partidos? María Lucía, son varias las reacciones que se han dado en las últimas horas tras esta colaboración anunciada por Nicolás Petro. Algunos sectores afines al gobierno nacional han salido en defensa de lo que fue la candidatura y la aspiración presidencial del entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro y de lo que ha sido el proyecto del pacto histórico. Algunos sectores dicen que este es un impacto político contundente, no solamente para las elecciones que se avecinan, sino también lo que hay trámite en el Congreso de la República por esta agenda de reformas sociales presentadas por el Ejecutivo. Y de sectores opositores dicen que esto solamente es la punta de la espera. Tiene tres impactos claros. Primero, es un impacto político en la medida que estamos a tres meses de elecciones y que el pacto histórico hizo campaña diciendo que no iban a ser igual que los otros. Y aquí hay un tema de estos, pues significa que sí, que hay cosas que igual que los otros. Entonces es un golpe de moleor para su estructura. Segundo, es un golpe en la coalición de gobierno que se está viendo. Hoy se perdió comisión primera de Senado. Los preacuerdos o principios de oportunidades deben ser con pruebas y no que terminen en un titular de prensa. Por el bienestar de nuestro país y ante todo porque estamos en una esfera política caldeada y polarizada. Este escándalo lo que está comprobando es que hubo un pacto para vender impunidad a costa de apoyo económico y político para la campaña presidencial. Lo que por obvias razones compromete a los directivos de la campaña presidencial, al alto gobierno y a los dirigentes. Unos golpes...